En cuanto a la decisión de rechazar comparecencias, efectivamente se rechazan comparecencias, no así sucede con la rechazan de las comparecencias planteadas o solicitadas por los grupos políticos, en la cual nos hemos encontrado con que se ha rechazado en esta misma comisión, no es alguna comparecencia, la consejera de Seguridad hace apenas dos semanas, pero una vez consultado también nosotros, obviamente, con los servicios jurídicos de la Cámara, nos consta que en la legislatura de Pachi López no se rechazan comparecencias de grupos, no comparecencias que vengan de fuera, que sean reiterativas porque un sindicato solicita comparecer dos o tres veces en un mes, solicitadas por grupos políticos. Eso es a lo que me refería, desde la legislatura de Pachi López, concretamente en la Comisión de Derechos Humanos. Usted habla de que la mesa tiene el derecho de denegar la comparecencia, que efectivamente lo tiene, yo no he negado que la mesa tenga esa capacidad, pero la mesa tiene que ejecutar esa posibilidad en base a una cuestión reglamentaria, es decir, tiene que dar un razonamiento, un razonamiento basado en el reglamento porque la mesa no toma decisiones políticas, la mesa lo que nos hace es dirige a nosotros diciéndonos que no cumple nuestra comparecencia con una parte del reglamento y por ello nos acepta nuestra comparecencia. Eso es así. Pero claro, cuando nosotros, y ahora voy a pasar a explicar la cuestión, consideramos que la resolución que se nos envía en ningún caso se corresponde con un error reglamentario en el que nos he referido a lo que nosotros presentamos en nuestra solicitud, pues entonces entendemos que hay un veto político. Si usted me hubiera puesto en esa resolución una serie mayor de razones, pues quizás me podría haber replanteado el tema. Pero bueno, pues mira, nosotros presentamos el 24 de mayo de 2017 una solicitud de comparecencia en la que se dice claramente que queremos que a nuestra senadita Zamacona se comparezca ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza y Participación Ciudadana y Seguridad a fin de que presente un diagnóstico de la situación actual de la corrupción política en Euskadi. Y no paso a leer la justificación que luego la tomo. Y a nosotros, ante nuestra sorpresa y después de insistencia de un mes sobre qué sucede con esta comparecencia, porque además no se convocó a la Comisión, se convocó luego en las dos últimas semanas, se nos envía una resolución en la que se plantea que con arreglo del artículo 52, apartado 5, se ha acordado por mayoría no acceder a dicha solicitud, dada la inconcreción temática de la solicitud en relación con la acción del Gobierno vasco y su control parlamentario. Lo primero, este párrafo en el que se habla de la relación con la acción del Gobierno vasco y su control parlamentario no aparece en el reglamento. No aparece en ningún caso en el reglamento que las comparecencias tengan que ver con la acción del Gobierno vasco y su control parlamentario. Eso no está reflejado. Por otro lado, a mí no me parece que inconcreción, que inconcreción temática sea solicitar una comparecencia a fin de que se presente un diagnóstico de la situación actual de la corrupción política en Euskadi, cuando además en la justificación se dice el abordaje de esta acción requiere partir de un diagnóstico de situación actualizado sobre prevalencia, tipología y situación de esta lacra que igualmente aquí con sus particularidades también afecta en Euskadi. No solo solicitamos una comparecencia sobre la corrupción y sobre un tipo concreto de corrupción, sino que encima decimos bajo qué criterios se va a hacer este diagnóstico. A mí eso no me parece inconcreción. No solo eso, sino que en base al artículo que usted ha leído también, que es ese artículo 52.3, que puede solicitar todas las comisiones a personas expertas o representativas de sectores para interesados en el asunto que se trate de efectos de informe y asesoramiento, a mí me gustaría que se me explicase que el hacer un diagnóstico sobre la corrupción política en Euskadi no sirve de informe y asesoramiento para las medidas que tenga que tomar el Gobierno vasco y las acciones que tenga que tomar el Gobierno vasco en cuestión a la corrupción política. Por eso mismo, nosotros planteamos que esto es una decisión política, un veto político, que está escondido tras una resolución reglamentaria que encima nos indica criterios que ni siquiera aparecen en el reglamento. No solo eso, sino que encima se nos habla de inconcreción o de que no habla de impulso contra el Gobierno o incluso de que no se refiera, como ha dicho usted ahora, a ninguna iniciativa que aparece en esta comisión, pero si miramos los precedentes de esta misma Cámara, y no me voy a ir muy lejos, mira, el 21 de octubre de 2015, una comparecencia aceptada que se realizó solicitada por el Grupo Socialista ante la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana, de los cooperantes Idoia Moreno, Iola, Ola Buenaga y Alfredo Moreno, con el fin de informar sobre sus experiencias con diferentes ONGs en Katana, Kasusha y Sabunda, localidades de la República Democrática del Congo. ¿Me dice usted que esta comparecencia que sí se realizó es más cercana en temática, en cuestión y en relación de impulso al Gobierno que la que nosotros planteamos hoy aquí? ¿De verdad? ¿De verdad ese es el criterio que se está siguiendo? Estos son los precedentes de esta Cámara. Y a nosotros se nos ponen encima de la mesa muchas veces los usos y costumbres de la Cámara y nosotros intentamos respetarlos. Pero si desde luego cuando esos usos y costumbres lo que se van a hacer es utilizar a interés y a bien, pues entonces obviamente nosotros exigiremos que se aplique el reglamento. Y el reglamento en ningún momento nos dice este párrafo que ustedes incluyen aquí, en ningún momento, por lo tanto yo pues sigo manteniendo que nuestra comparecencia está hecha bien en tiempo y forma, que nuestra comparecencia es legítima solicitarla, que nuestra comparecencia es concreta en cuanto a la solicitud y a contenido y que se debería de celebrar. Y que si no se celebra es porque hay una decisión política de que hay dos grupos políticos a los que no les gusta que esta persona venga a hablar aquí. Es que ricasco.